Buenas personal, soy Lexosy y bienvenidos al canal más rojito, más cuadradito, más hermoso, más fuerte, con más pelo de todo YouTube, con los mejores amigos de YouTube, aunque hoy no estén todos, pero sí que está Arsilex ¿Cómo estás Arsilex? ¿Cómo estás? Pues aquí hiperactivo a tope y a ver Madre mía, madre mía, sí que estás hiperactivo No me mates, no me mates A ver Arsilex, hoy traemos un vídeo de suerte doble, suerte doble A ver, siempre es suerte estar contigo, Lexosy Pues suerte triple, suerte triple, bueno, cuádruple, porque también estás tú, de muchísima suerte en resumen ¡Vamos! Vale, hoy traemos un vídeo de Lucky Vlogs con ruleta de la suerte, en la que nos van a poder tocar todas estas armaduras, también las cosas normales de Minecraft, ¿vale? Este casquito especial, esta pechera, estos pantalones, estos pies, estas manzanas encantadas que nos van a dar poderes especiales y estas armas encantadas especiales Si no nos tocas en nada de esto, nos puede tocar esto de aquí, la primera fila, que son las gemas con las que se craftean todas estas cosas ¡Ah! ¡Mira tú que bien! Vale, o sea, podemos procrastiarlo en el caso de que no nos toques Sí, exacto, mira, entonces, ahora te voy a explicar Vamos a tirar la ruleta cada uno 15 veces, ¿vale? Eso la gente lo va a ver en modo rápido ¿Ves que tienes abajo a la izquierda que pone 15, donde diría el número 1? Vale, entonces cada uno vamos a tener que tirar la ruleta así, ¿de acuerdo? Sí Y le puede tocar entre 0 y 4, ¿vale? Yo he tirado la primera y me he dado 2 Y esos Lucky Blocks, ¿vale? Son los que podremos usar cada uno Ahora la gente va a ver un corte porque vamos a hacer todo esto a cámara rápida Me quedan 2 tiradas y tengo 20 A ver qué me sale aquí A ver que haya la última tirada, eso sí 1, espera, espera, 21 A ver cuánto voy a quedar Vamos a ver, tú, tú, el último Terrible, 22, Arsilex, ¿tú cuántos tienes? Tengo 21 Lucky Blocks O sea, Arsilex, hemos tenido más o menos la misma suerte, ¿eh? Porque yo he tenido uno más, vale Yo he tenido la suerte de que me tocase este FC 0, ¿sabes? La verdad, es impresionante Impresionante, dale Arsilex, abrimos el... Abro yo mi primero Dale, dale, dale Mesas de crafteo, 55, no sirven para nada A ver tú Bloques, nada A ver yo Carbón, nada, terrible Arsilex Qué mal que vamos Manzanas encantadas especiales Manzanas encantadas especiales A ver, Luchida, eso luego lo probaremos Luego lo probamos Que nos vamos a enfrentar Abrilo Vale, vale, para craftear, para craftear, bien Todo de Elías, todo de Elías Bueno, escucha, Elías pero random En plan, son a las ojo, son a su iris Como si hubiese el gem, ¿no? Uy, vale, una chita El gem, ¿no? Arsilex, es como si hubiese... A chita, efectivamente No, vamos a pasarnos más A ver Ojo de... ¡Eh, arma encantada! Madre mía Te ha tocado un hacha guapo, tú ¡Hala! ¿Un trozo de piedra? Un trozo de piedra Arsilex, has tirado un bloque Un bloque, eh Un bloque, vale Le doy a Arsilex, ¿a ver qué me toca? ¡Eh, eh! ¡Pozo de los deseos! Vale, vale, voy a tirar algo Mite algo dentro ¡Eh, eh! ¡Oh, oh, oh! Bloques, 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 bloques De las cosas que... Uy, qué buenísima, esta es buenísima Ah, espera, que no es este Este no es Me ha puesto nervioso Mira, la pila azul y a mí también Manzanitas, terrible Vale, vale, para craftear Bien, bien Eh, pero que toca algo bueno, eh Menos llorar Para una vez que me toca algo bueno A ti te he tocado una hacha y todo Sí, pero... ¡Eh, eh! ¡Los pantalones! ¡Los pantalones de Iron Man! ¡Eh, mi arco! ¡Ha desaparecido! Yo no lo tengo No, no lo tengo flechas ¡Qué asco! ¿Quieres esto calamar, eh? Vale Te has dejado un calamar con una oveja ¡No se volvió! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ale, ala, 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 alexos! ¡Mátalo, mátalo! ¿Dónde está? No sé, se ha ido volando Es que me tiene miedo A ver, si pego volverá a pasar Ah, no, no, vale, vale, vale Qué miedo ¿Has salido un dragón de qué? ¿Estamos locos o qué? Vale, vale, bloquete A ver, viene ahí ¡Oh, espada, espada, espada! ¡Ole, ole! Mira eso A ver, a ver Pega, pega a la oveja A la cabra ¡Ay! A la vaca ¿Pega la vaca? Sí Toma De una, tú De una, Arsílex De una ¡Eh, casquito, casquito, casquito! Qué asco, chaval Vale, un hacha asqueroso De toda la vida Normalito de hierro Terrible ¡Eh, piquito, piquito, piquito! Vale, una pala Tengo una pala Por si quiero excavar aquí un poco Mira Ostras, qué bien lo que lo harías Cuidado, no te vayas para abajo Que se lía, creo, eh Vale, a ver, aquí ¡Uno! Otros pantalones Arsílex, ten, te los regalo Ten, ten, Arsílex, los pantalones Para ti, que yo ya tengo unos Gracias, Alexos Así ya no vas desnudito Así ya no vas desnudito Ya no voy desnudo Experiencia Terrible ¡Hala! Una oveja, una cabra Pico de diamante Terrible Necesito conseguir Bueno, si no, por aquí hay madera Lo puedo hacer Son unos pantalones Terrible Y me diste tú antes los pantalones Terrible, Arsílex Una azada de oro Una azada de oro ¿Pero qué es esto? Esto no son lucky blocks Son bad blocks El exo, sí A mí me ha atacado una azada de madera, eh Tampoco te quedes Bloques rarísimos Pues esos bloques Puede ser que Espera Mesas de crafteo No sé las que tengo Tengo 108 mesas de crafteo Arsílex Un hacha Un hacha de diamante O sea, me estás copiando ¡Ulo, lo, lo, lo! Mira lo que me ha tocado ¿Qué, qué? ¡Ha tocado esto! ¿Qué es eso? Mira ¿Pero qué arma es esa? No sé Pero es mía Sí, sí, es tuya Pero Es una espada Vaya, pero ya tengo la mejor espada Voy a darle a este Una pala Terrible Me quedan dos Dos Vale, me quedan a mí Dos Ahí está Abro uno Nada Piedra de lente A ti Pies, 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 pies No tenía zapatuños Vale Y yo abro mi último Manzanas Y a mí Terrible Vale, Arsílex Vamos a hacer aquí Y si cogemos un poquito de madera Sin que la gente se dé cuenta Vale Arsílex ¿Por qué vas transparente? Ah Porque me he tomado una manzana de estas Pues vas transparente No te veo Mejor Vale, Arsílex Por aquí yo creo que puedo craftear cosas, eh El niño invisibilidad Vale, Arsílex Puedo craftear de todo Yo puedo craftear cosas, eh Yo puedo craftear cosas Vale, me voy a craftear unos zapatucos A ver, me falta pecherita Si no me equivoco Me crafteo esto Y Una pecherita Me la puedo hacer No me llega para la armadura No me llega para la armadura Qué as Después Me podría hacer Una espadita Chetadísima El exército Te puede hacer de todo A ver De todo no Sí Ostras, ostras, ostras Que esto tiene más cosas Vale, entonces Si yo ahora aquí me hiciese Unos pantacas Eso sí No tendrás un Mag Mag Marit ¿No? Sí, te lo doy ¿Me das uno? Sí, más de uno No, uno, uno Solo me hace falta uno Bueno, pues te doy 29 Pero si solo me hace falta uno Arsílex Vale, ya está Arsílex Yo creo que hemos de calentar Yo creo que hemos de calentar un poquito Con otro ¿No? ¿O quieres ir a Arsílex A por el más difícil Y si lo reventa Al creeper El de creeper Saca el boss de creeper Que lo vamos a reventar Hecho Míralo, míralo Es que pringao Es verdad ¿Esplota? Esa explota, explota Que va, que va a explotar Mira lo que le quito Nada, nada, nada Espera, espera Que denme ¿Eh? Como el Wither Me han venenado como el Wither Me han venenado Me han metido un Wither tú Vale, vale Escucha Dime No tiene, no tiene nada que hacer Ese creeper No, no Saca el siguiente, niño A ver, este no sé Si es el siguiente más fuerte O no Espérate que lo he de mirar Sí, este lo parece Vale, vale, vale Venga, va Venga, le sacamos al boss ¿Dónde está? Sí, sí, es un zombie Pero es un zombie de caca Lo reventamos Es un zombie Pero si no aguantan nada Arcelex, a por el otro No tiene nada que hacer Contra nosotros No, nada, nada Le vamos a hacer Al mejor amigo de Jesús Bueno, a Jesús le encantan las arañas Le vuelve el loco No me ve venir No me ve venir La reviento, la reviento La reviento No me ha venido venir Esta es la armadura que yo tengo La de Magmarite Sí, esta ya tiene muy buena pinta O sea, aguanta mucho Esta parece ser que aguanta mucho Eso sí No nos hace nada de daño Porque vamos malísimos Arcelex, sacamos al boss Final Seguro, estás listo Pero Arcelex, vamos a hacer una cosa La gente que ha llegado hasta aquí del vídeo Y no haya dejado a like Que le dé a like Porque vamos a sacar el boss final Y si hay muchísimos likes Traeremos más vídeos así Con la ruleta Que la gente deje ideas En los comentarios De qué poner en la ruleta Porque podéis hacer con la ruleta Lo que queráis Mira, mira eso Mira, mira Este aguanta, eh Este aguanta Buah, este aguanta Pero tampoco es que sea una locura, eh No, 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 no Yo creo que yo entre la chita Y la espada que tengo Le voy reventando Es que claro Si tú tienes la... Me ha roto la armadura Me está rompiendo la armadura ¿Qué dices? Tú a mi amigo no le pegues, eh Tú a mi amigo no le pegues ¡Me mata, me mata! Que no, que no, que no, que no Yo te protejo, yo te protejo ¡Piega, piega, piega! Ven a por mí, ven a por mí Ven a por mí A mi amigo no le pegues A mi amigo no le pegues ¡Toma! No te ha matado Arsilex Mira cómo me he quedado ¿Cómo te has quedado? Y tenía la armadura completa Tenía todo, todo, todo Es verdad Y te has quedado sin pantalones Y sin pies Y sin cabeza Y sin cabeza No tengo nada O sea, literalmente Bueno, tienes el pechito Arsilex Porque tú no eres un pecho frío Tienes el pechito Sí, la verdad Tengo el pecho de Iron Man aquí Eh, tienes el pechito Mira qué guapos que estamos Pues, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así, dejad un buen like Compartidlo con vuestros amigos Con vuestras amigas Con todo el mundo Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo ¡Chao, chao, gente! ¡Chao, pescao!